Volveremos a Europa, volveremos a Dinamarca, uno de los países que en su momento tuvo un férrea medida de control contra la propagación del coronavirus. De hecho, hoy tiene más de 11.000 contagiados, que no es una cifra tan importante, no está entre los países de mayor cantidad de contagios. Y sobre todo, la mortalidad, 500 y tantos muertos, es una cifra relativamente baja si la cotejamos sobre todo frente a lo que ha tenido Suecia, su vecino país, Estados Unidos, Brasil. En técnicas y en resultados. Claro, dos modelos contrastantes. En el caso de Dinamarca, de todos modos, se han ido retomando las actividades. Nos vamos a la capital, a Copenhague. Desde allí nos escucha Tomás Pereda, que es estudiante que está trabajando allí. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes por acá. Hola, Tomás. Bueno, hay unos... ¿Escuchan? Ahí está, ahí está. A ver, Tomás, ¿nos escuchás? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Tomás, ¿vos nos escuchás? Sí, bien. Sí, los escucho perfecto. Buenas tardes por allá. Bueno, Tomás, contanos cómo está la situación ahora en Copenhague, teniendo en cuenta que lo más novedoso que hemos leído es que el gobierno de Dinamarca incluso está abriendo las fronteras para aquellas personas que tengan algún tipo de vínculo con personas del extranjero, puntualmente para relaciones afectivas, por ejemplo. Sí, sí, es tal cual lo que decís vos. Nosotros la verdad que ya estamos viviendo, te diría, un 90% de normalidad. Lo único que falta abrir son los cines, las discotecas y las fronteras, casualmente, que todavía están un poco cerradas, por motivos más que nada quizás de diferencias políticas, porque Suecia no adoptó tanto, o sea, ha adoptado unas medidas más liberales quizás que Dinamarca. Entonces, Dinamarca no se quiere jugar de abrir las fronteras para que se le suban los contagios. Pero ya es inminente que la semana que viene o la otra ya abren las fronteras para los países nórdicos. Así que, pero dentro de Copenhague estamos muy tranquilos porque se está viviendo una normalidad, se diría, al 90-95%. Qué bárbaro. Y tiene ya el reinicio de clases. ¿Cómo se ha planteado esto? Porque acá se mira con atención lo que pasa en otros países para tratar de ir copiando y no caer en errores, ¿no es cierto? Tomás, comprenderás eso. Sí, 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 me imagino que nos están, que están proyectando, digamos, lo que está pasando acá. Acá el gobierno quiso, o sea, adoptó una, medidas muy, o sea, estuvo muy metido en lo que es el coronavirus. Entonces, fue abriendo las clases gradualmente, empezó el primario y el secundario empezaba creo que esta semana. Las universidades ya tienen exámenes presenciales, pero todavía no tienen clases presenciales. La idea es volver a la, o sea, en palabras de lo que dijo el primer ministro, volver a la normalidad lo antes posible. Imagínense que acá en Dinamarca vienen de un invierno bastante crudo y ahora está empezando a hacer un tiempo un poco más lindo. Entonces, gente muy en serio, muy restrictivo y como vieron que la gente había hecho caso a la cuarentena y a todo lo que tuvimos a principios de marzo, dijeron nada, vamos a abrir lo más rápido que podamos y como la gente está haciendo caso a las medidas que toma, que dice el gobierno, se está viendo una apertura muy rápida y la verdad que estamos, como te dije, parece la verdad que muy normal lo que está pasando afuera en la ciudad. Esa normalidad que vos manifestas la vemos, por un lado, con los paseos públicos, con la paulatina ocupación de lugares públicos. Veíamos gente que va a las plazas y está dividido como en parcelas, en lotes, para que se respete el distanciamiento. Entendemos que los dinamarqueses han sido también bastante respetuosos de eso, ¿no? En las medidas de seguridad, el barbijo, el distanciamiento, no reunirse. Sí, 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 tal cual lo que decís vos, o sea, se le ha hecho mucho caso al Estado, digamos, no hubo ningún tipo de objeción, te diría. Sí tuvimos lugares, o sea, los primeros días de calorcito, tuvimos parques que se llenó de gente, entonces la policía dijo primero lo cerró directamente y después dijo, no, bueno, para que pueda salir toda la población, vamos a dividir por parcelas, vamos a tener, no sé si me escuchan ahí. Sí, sí, sí. Te escuchamos normalmente. Ah, se cortó. No, no sé, a ver, nos escuché. ¿Nos escuchás, Tomás? Sí, sí, te escuchamos, Tomás. Bueno, parece que se ha interrumpido. Se ha interrumpido. Ahí está, ahí está. Entonces, la nueva normalidad de un país como Dinamarca, claro, hay que ver si ese modelo vos lo sacás de Dinamarca, lo soltás en la Argentina y no sabemos qué pasa, ¿no? Sí. Tiene que ver también con el modo de ser. Con otras culturas, con otra ocupación también, con otras características demográficas también, pero por de pronto es un modelo de un país que, al igual que la Argentina, tomó medidas bastante restrictivas y que, en palabras de las autoridades, creen que están en condiciones de inclusive ir abriendo paulatinamente porque no temen a una recaída, no temen a una nueva oleada, que es el principal temor que tienen muchos otros países. Es increíble, ¿no? Cada país con su receta y de ahí aprenderemos absolutamente todos. Bueno, hay más. Está Silvina llamando desde otra parte de nuestro gran estudio. Adelante.